Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo, donde te encuentres. Si no me conoces, me presento, mi nombre es Ken Alfonso Pérez, soy ángeloterapeuta, cuashangélico y trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, las seres de luz y los elementales. Hoy, jueves, día 6 de julio de 2023, te traigo el mensaje del arcángel Rafael para ti, para que lo compartas con tus seres queridos, para que lo compartas con las personas que están allá afuera y necesitan un mensaje de los ángeles y el arcángel Rafael hoy tocará muchos corazones para levantar la energía y sobre todo para que se abra la salud a través de todas las bendiciones que estarán llegando de manos de este poderoso arcángel, San Rafael Arcángel, que todos conocemos, es el médico de Dios, médico del cielo. El arcángel Rafael hoy nos llena con su luz, con su energía y con su bendición. ¿Y cuál es el mensaje que tiene para hoy el divino arcángel Rafael para todos nosotros, para la humanidad? El mensaje que te da el arcángel Rafael es el siguiente, mensaje del arcángel Rafael para hoy, día 6 de julio del 2023. Si no te has suscrito, suscríbete ahí abajo, es completamente gratis, compártelo para que lleguemos a muchas más personas alrededor del mundo. Recuerda que si tú compartes, estás ayudando a un alma que reciba la energía de los ángeles y cuando tú estás ayudando a alguien, pues tu energía cambia. Entonces, haz algo hoy por el planeta, comparte este mensaje para que llegue a más personitas. Nos vamos con el mensaje que el arcángel Rafael quiere darle. Dice así, los viejos patrones de conductas y de pensamiento caerán por su propio peso. Este es el momento donde tienes que conectar con todos tus seres de luz, con todos tus seres de energía. Los seres humanos están pasando por un proceso de cambio, un proceso de alineación. Por lo tanto, hoy el arcángel Rafael te dice, ábrete a nutrirte de la naturaleza. Es importante que te nutras de la naturaleza para que veas, como dice el arcángel Rafael, que la misma naturaleza se regenera. Así como se regenera la naturaleza, tú también puedes hacerlo para lograr ser una mejor persona, para lograr los objetivos de tu vida. El arcángel Rafael te dice, confía en tu ser interior, prepárate porque nuevas cosas irán pasando en tu vida. Si Dios, Padre Celestial, los ángeles, los arcángeles están contigo, ningún demonio, ningún demonio tocará tu casa, ningún demonio te enfermará, ni mucho menos ningún demonio te traerá pobreza, miseria ni desgracias. Así que es importante que tengamos siempre en nuestro corazón al arcángel Rafael, a Dios Padre Celestial, para que cualquier energía demoníaca que tengamos salga. Este es el mensaje del divino arcángel Rafael para hoy, jueves 6 de julio del 2023. No olvides suscribirte si no te has suscrito, no olvides darle me gusta y déjame un comentario. Bendiciones y lindo día. Recuerda como siempre te digo que tú eres una semillita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones, saludos, Kelly, nos vemos. Gracias por estar. Un beso. Bendiciones.